La Secretaria de Salud, Lorena Romero Vega, el Secretario de Cultura, Educación y Deportes, Profesor Manuel Artieda, la Directora de Cultura, Marcela Echandía, Jefa Udaida C, Gabriela Cariñano, y vamos a agradecer los souvenirs que realizó el Equipo de Cultura, que están aquí. Un aplauso para el Equipo de Cultura, muy bien. Su Directora, Marcela Echandía, Romina Díaz, Laura Guevara, Gloria Suárez, Viviana Latkovich y Silvia Duarte, Chelo Bordón, y también el Rana. Es todo el Equipo de Cultura que ha trabajado incansablemente. Bueno, vamos primero a las palabras de Juan Pablo Martín, que es Coordinador del Vacunatorio. Bien, ¿podemos bajar el micrófono? Esa parte, por favor, Orihela. ¿Qué decirles? Hola. ¿Qué es lo que más se ha llevado? ¿Qué te va a hacer con los chiles? ¿Qué decirles? Siete letras, una palabra Gracias Gracias por toda la labor que han realizado Que continúan siendo y que harán La vocación de servicio Es esa virtud de entrega y compromiso Para lo que se hace Y es algo que yo A diario veo acá Ayudando, obviamente En vacunación, inmunizando a las personas Pero también, por qué no Asesorando, informando, atendiendo un llamado telefónico Buscando una credencial Aquellos que a veces vienen Con cierta preocupación Así que desde ya Muchísimas gracias No es menor lo que hemos conseguido, más de 30.000 aplicaciones También agradecer A las autoridades presentes Al municipio Que yo, Gustavo Te lo dije una vez En privado Que nos había dado todos los recursos Que si había una metida pata Era pura y enteramente responsabilidad Muchas gracias Por todo lo que hacen Y continuaremos haciendo juntos Y obviamente, gracias por su presencia Bueno, a continuación Vamos a pedir la palabra De la doctora Lorena Romero Vega Sí, sí Ah, perdón No estaba anotado Bien Bueno, ¿cómo están? La mayoría Bueno, nos vemos todos los días Ya sé que es medio cansador Así que esto Viene más que nada para refrescar Pasaron más de 30.000 personas O sea, pasaron personas Inclusive dos veces Así que Bueno, todos sabemos que La mayoría de las personas Se van muy felices Pero eso es gracias A cada uno de ustedes Así que Mi agradecimiento Por ahí los chicos No los veo, ahí está La verdad que estoy Súper orgullosa de ustedes Creo que De cuando han arrancado A este momento Han crecido muchísimo Así que De corazón Muchas gracias Y a los vacunadores también De corazón Muchas gracias Por haber elegido Esta vocación Porque sin ustedes No estaríamos hoy acá Vacunando En medio de una pandemia Así que Mi más sincero agradecimiento Por haber elegido Esta carrera Que es Enfermería Y estar hoy Vacunando Así que Muchísimas gracias Gracias Bueno, ahora sí La doctora Lorena Romero Vega Secretaria de Salud Bueno Buenas tardes a todos En realidad Es Como dice Agustín Un orgullo Porque realmente Todos han crecido Es un Un hito En lo que es En la historia Y Por ahí Ahora se viene El día De lo que es El vacunador Que Se instaló Desde el 2019 El 26 de agosto Y Si bien No llegamos A ese día Porque todavía Falta algunos días más Tanto el día El vacunador Como lo que es Los trabajadores De salud Todos los días Porque es un trabajo Incansable Diario Para todos Y todos Al tener en esta experiencia De lo que es Trabajar en lo que es salud Que es tan complejo Que a veces Todos ustedes Como equipo Y que como equipo Y que como equipo La ciudad Al frente Al frente Con grandes responsabilidades Realmente Estoy muy orgullosa De todos Y las grandes decisiones Son diarias Y agradecerles Que acepten Seguir en este lugar Que están Muchísimas gracias A todos Bueno El intendente Va a hablar ahora Mensaje del intendente Gustavo Herrera Hola Buenas tardes a todos Una alegría inmensa De estar compartiendo Este momento Tan emotivo Con todos ustedes Yo sé Lo que sienten Y el logro A que han llegado Al ser 30.000 vecinos Vacunados Y lo que significa esto ¿No? Porque Esas dosis de vacunas Salvan vidas Entonces Este Esto que comenzó Por allá En el mes de Enero Los primeros días de enero Recuerdo Tuvimos que conformar Rápidamente un equipo Y ahí Agustina Y ahí Juan Pablo Que se posicionan al frente A lo cual le pido Un fuerte aplauso De todos ustedes Y en ese momento En ese momento Me acuerdo Que habían llegado 400 dosis Manuel 400 dosis Y aquellos que estaban Incriptos para vacunarse Eran solo 130 Si mal no recuerdo Con esos Números El El programa de vacunación Iba a ser un fracaso No solamente En Gessels Sino en la provincia De Buenos Aires Así que Rápidamente también Salimos A militar La vacuna Porque la vacuna Es vida Porque la vacuna Nos da esa libertad Que estamos teniendo Hoy en día De poder volver A reunirnos De poder Volvernos A festejar A Este A estar juntos Nuevamente Como pasó Si ni más lejos En la Chocogésel Eso nos permitió La vacuna Y aquí Empezamos Allá En la construcción Del nuevo hospital Después lo trasladamos A las escuelas Gracias A Paula Por todo También El acompañamiento Que tuvimos De los docentes En ese momento Y después Instalamos acá En este centro cultural El vacunatorio Que realmente Fue un éxito No solamente Géser Si no este vacunatorio Ha sido reconocido En la provincia De Buenos Aires Por el gran trabajo Que hemos realizado Pero por sobre todas Las cosas De realizar Una tarea Con amor Porque cuando uno Venía Al vecino A acercarse Al vacunatorio Ya estaban Nuestra juventud Nuestros promotores Pidiéndoles Los datos Tratándolo Como se debe Tratar un vecino Y después Pasaban a otro sector Donde le explicaban Cómo funcionaba La vacuna Y después se vacunaban Y venían acá A esperar Ese lapso de tiempo Para poder irse A su casa Y esto fue Un gran logro Y mérito De todos ustedes Así como digo Que El sistema de salud Los médicos Los enfermeros De nuestro hospital De nuestros Diferentes Centros de atención Como también Aquellos que estuvieron Recorriendo La playa Con la puesta sanitaria Nuestro centro Y como le hicieron En la chocogese Acá en el vacunatorio Los verdaderos Héroes de la pandemia Son ustedes Ustedes Son los protagonistas Aquellos que lograron Que cada uno De nuestros vecinos Pudieran acceder A la vacuna Nosotros somos Actores circunstanciales Veníamos acá Decíamos Que feo que hace Comprar Un calefacto Lo arreglar acá Pero los que estaban Todos los días Acá Al frente del vacunatorio Son ustedes Así que Un gran aplauso Para todos ustedes Hicieron una tarea Tremenda Tremenda Porque Ahora todos Sacan chapa Con la pandemia Pero había que hacer Lo que hicieron ustedes Hace varios meses atrás ¿No? Como lo que hicieron También aquellos Que estuvieron cuidando Nuestros ingresos O como recorriendo La avenida 3 Nuestras playas En verano Esa es la voluntad Esa es la voluntad Que tiene Aquel que acompaña Un proyecto Y está convencido Que lo que estamos haciendo Es proteger la vida Y la salud De un vecino De una vecina Eso ha quedado Claramente Demostrado Así que El vacunatorio Móvil Otro éxito ¿No? 411 vecinos Se vacunaron En 3, 4 días También es otro mérito De todos ustedes Nuestros trabajadores Que De Roby Que está por allá Sentadito Y de todos los enfermeros Que lo estuvieron acompañando Que en vez de estar Quizás disfrutando De una fiesta Estaban vacunando Bueno Esto es lo que hay que resaltar ¿No? No todo es lo mismo No todo es igual Hay gente que hizo Mucho esfuerzo Mucho esmero Para superar Esta instancia En la que estamos Atravizando Y otra Que se acostó A dormir la siesta ¿No? Y se despertó Hace muy poquito Vieron como los osos Que se acuestan Y se despiertan Al otro año Entonces Aquellos que tuvieron presencia Aquellos Que Militaron la vacuna Aquellos que lucharon Para que nuestros vecinos No se enfermen No se No pongan en riesgo Su salud y su vida Profundamente agradecidos De corazón Los abrazos Los abrazos De corazón A todos ustedes Porque Hicieron una excelente tarea Y todavía no terminó Tenemos que seguir Son Ahora vamos por más vacunas Así que A no bajar los brazos Y a seguir vacunando A toda la población Que nos queda por vacunar Muchas gracias Muchas gracias Y felicitaciones Aplausos 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 Aplausos